FIDU Previsora Hola, bienvenidos a la movida económica de la semana de FIDU Previsora. En el contexto externo vamos a resaltar las publicaciones que se van a hacer el día lunes con respecto al IPC de la zona euro. El día miércoles también muy importante vamos a tener la reunión del Banco Central de Japón y adicional a eso algunos datos del sector inmobiliario en Estados Unidos. Por otro lado vamos a estar atentos a las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, quien se estará pronunciando ese día. Adicional a eso tendremos el día viernes datos de IPC en Japón y por otro lado en las datos preliminares de la actividad económica tanto en Estados Unidos como la zona euro del mes de septiembre, lo cual nos dará una guía para ver cómo van estas economías en lo largo de este trimestre. Ya en la parte local también estaremos atentos a los datos de importaciones y por otro lado el día viernes al dato del índice de seguimiento de la economía del mes de julio. Bueno, en cuanto al dólar esta semana igual esperamos que se mantenga la volatilidad, teniendo en cuenta que persisten las tensiones comerciales de Estados Unidos y sus principales socios comerciales y por otro lado también estaremos atentos a las sanciones que vendrán también para Rusia o para Irán en los próximos meses. De esta forma tenemos un amplio margen de la volatilidad de la moneda que oscila entre 3.104 y 3.030 para esta semana. A continuación nos dejamos con Hernanda Mayhwaska, codirectora del Banco de la República, quien nos estará dando una breve descripción de la tasa de intervención del Banco de la República. La tasa de interés de intervención del Banco de la República es la tasa de interés que les cobramos a las entidades financieras por venir a pedir recursos prestados al banco y de esa manera esperamos que se transmita a la tasa de interés que ellos a su vez le pagan a sus ahorradores y le cobran a las personas que se endeudan con ellos. De esta manera cuando el Banco de la República, la Junta Directiva del Banco sube su tasa de interés, le está mandando un mensaje tanto a los ahorradores como a los que se endeudan para bajar o desacelerar el ritmo al que se han estado endeudando o consumiendo, sacando recursos de sus cuentas. Esa es la manera en la que la Junta Directiva del Banco le dice a los consumidores que deben desacelerar su consumo porque estamos teniendo presiones en los precios que están afectando el nivel de inflación, que es fundamentalmente la variable que la Junta cuida precisamente para velar por el bienestar de los colombianos. Hasta aquí la movida económica de la semana, los esperamos en una próxima sesión.